Bien, empezamos el día de hoy chicos, vamos a trabajar en lo que es matemática, cuerpos geométricos y para iniciar les quiero compartir este video, pero le voy a pedir que estén súper atento, súper atento, porque vamos a trabajar mucho en base al video, ¿listos? Hoy aprenderemos los cuerpos geométricos. ¿Sabes qué tipos hay? Atento que te lo contamos. Marina, ¿qué es esto? Sí, es una esfera. Las esferas son como esta pelota de tenis. O como esta bola de bolos. Y aquí tenemos un cubo. Y esta caja también es un cubo. Esta figura es un cilindro. Sus dos bases son planos circulares iguales. El cilindro es como esta lata. O como esta vela. Aquí tenemos un prisma. Sus dos bases siempre son iguales. Hay muchos tipos. Este cartón de leche es un prisma. Como ves, sus bases son dos cuadrados iguales. Este prisma, en cambio, tiene dos triángulos como bases. Es como una rampa. Esta es muy fácil, seguro que ya conoces. Es una pirámide. La base es un pelota de dos que se encuentran en la punta o vértice. Sí, como las pirámides del antiguo Egipto. O como el tipi de este indio. Por último, os enseñaré qué es un cono. Como ves, tiene una base. El cono es como este sombrero de cumpleaños. O como este cucurucho de helado. ¡Ups! Muy bien. Repasamos los cuerpos geométricos. Esfera. Cubo. Cilindro. Prisma. Pirámide. Cono. Ya conoces los cuerpos geométricos. ¡Bien hecho! Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Me va a decir... Saraía Costa. Saraía Costa me va a decir, por favor, qué cuerpos geométricos vimos en el video. Rafa, ¿cuál página es? No, chicos. Vamos a trabajar en el cuaderno de matemáticas el día de hoy. ¿Ya? ¿Están ahí? Sarita, dime. De esto así... ¡Ah! Ya, pero... Dígame, amor. Dígame. Operaciones. A ver, espérame un ratito ya. Cuaderno de matemáticas, chicos. Cuaderno de matemáticas. Listo, Sarita. Dime. Pirámide. Ya, la pirámide. Muy bien. ¿Dónde encontramos la forma del cuerpo geométrico de la pirámide? A ver. En conos. Conos. En conos. En la pirámide, verás. La pirámide triangular. El triángulo. El triángulo. Sí. Ahí nos decía que encontramos en las pirámides de Egipto. ¿Se acuerda? ¿Sí nos vio? ¿Sí estuvo atento? Sí. Sí. Muy bien. A ver. Gracias, Sarita. ¿Qué otro cuerpo geométrico vimos? A ver. Cubo. El tono. Ya, el cubo. Esfera. Muy bien, el cubo. Muy bien. ¿Y el cubo? ¿En qué figura? En la esfera. ¿En qué objeto le encontramos? El cubo. ¿El cubo? ¿En qué objeto le encontramos? En un... En un dado. En un dado. Muy bien. Perfecto. A ver. Juan José. ¿Qué otro cuerpo geométrico vimos en el video? El desayuno. El colo. Juan José. Sí. A ver, chicos. No puede hablar, por favor. ¿Sí? Activen el micrófono, Juan José. Hola, profe. Hola, chicos. A ver. A ver, veamos, veamos qué está pasando con los micrófonos, chicos. A ver, Emily, actívele. Puedes activar el micrófono. No. A ver, Micaela. Micaela, díganme, ¿en qué cuerpo geométrico vimos en el video? El prisma. El prisma, muy bien. ¿Dónde encontramos un prisma? A ver, Emily, Emily, ¿en dónde encontramos un prisma? Prisma, prisma. ¿En qué objeto, mi vida? ¿Te acuerdas? No. Ya, a ver, Micaela, ¿en qué objeto encontramos el prisma? A ver, Sofí. Active eso, Sofí, dígame. En el cartón de leche. Muy bien. ¿Quién ha tomado esas lechecitas que vienen en cartón con un sorbetito? Todos, ¿no es cierto? Entonces, usted cuando lo vea, va a acordarse del prisma, ¿ya? Muy bien, chicos, perfecto. A ver, Sofí. Ahora, le comento que se nos desarmaron los cuerpos geométricos. Tuvimos un grave inconveniente, chicos. Se nos desarmaron totalmente. Hubo ahí una riña de cuerpos geométricos y se nos desarmaron los cuerpos geométricos. Se nos desarmaron tanto. Se quedaron así. Les voy a mostrar cómo quedaron los cuerpos geométricos. Miren. Miren. Así que está aquí, miren. Se nos desarmaron totalmente los cuerpos geométricos. ¿Sí lo ve? Sí, aquí tiene una base rectangular. Una base rectangular. Todo está. A ver, vamos a silenciar los micrófonos porque se escucha la interferencia, ¿ya? Se nos desarmaron. Entonces, aquí tenemos varios, varios cuerpos geométricos desarmados. Miren, aquí está esta figurita. ¿Quiénes ver dónde le estoy poniendo los vistos? Se nos desarmó. Se nos desarmó y no sabemos a cuál pertenece. No lo sabemos. Aquí está el cono, el cilindro, la pirámide, el cubo, el prisma. Pero como se nos desarmó, no sabemos dónde pertenece cada uno. Necesito de tu ayuda. ¿Quieren ayudarme? Ya, vamos a ir armando de uno en uno. Pero, primero necesito saber, observe por favor aquí, observe que tiene, esta es una base. Déjame coger el lápizito, ¿dónde está mi lápizito? Muy bien, esta es una base. Dile de qué forma tiene esta base. Tiene dos bases circulares, ¿no es cierto? Y tiene también, mire por favor, aquí. ¿Su cuerpo es de forma rectangular? ¿A cuál corresponde? A ver, vamos a ir bien. Usted, ayúdenme por favor, ya. De pronto corresponde a la primera imagen. ¡Quindro! A la segunda. A la tercera. ¡Ese es el quindro! ¡A la tercera! ¡A la tercera! ¡Ah, muy bien, muy bien! Mire, pertenece al cilindro, ¿no es cierto? Es la tercera imagen que tenemos del cilindro, porque tiene dos bases circulares, ¿sí ven? Y un cuerpo rectangular. Muy bien, chicos, está muy bien. Entonces, yo le voy a unir. Y este pertenece acá, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora, la segunda imagen, ¿sí? Quiero que usted se dé cuenta, por favor. La base. Lo hacemos en el cuaderno, profe. Ya lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Pero primero quiero que usted lo vaya bien. La base es cuadrada, ¿sí le ve? Una base cuadrada. Es el prisma. Y dos bases cuadradas, ¿no es cierto? Es el prisma. Muy bien, mire. Es el prisma. Muy bien, tiene los lados rectangulares. Es el prisma. Muy bien, chicos, perfecto. Muy bien, es el prisma. Muy bien, chicos, perfecto. Están pero felísimas ustedes, ¿no es cierto? Vamos a unirle a donde corresponde, ¿no es cierto? Uy, aquí no hemos dejado tanto espacio. Listo. Ahora tenemos, mire bien, por favor, la base que tenemos. La base de nuestra tercera imagen, ¿cuál es? La base. Porno. La base, verá. Porno. Porno. La base quiere decir en donde se sienta la figurita, ¿no? Porno. Círculo. Exactamente. Mire, por favor, la base es circular. Sí, la base es circular. ¿Ya? Cicular. Y su carita es triangular, pero con base redonda. Uy, Dios mío, vea esto. Listo. ¿Qué figura será? Quiero que me diga, ¿qué figura será? Ah, muy bien. El cual. Pertenece, pertenece a nuestro cuerpo geométrico, el cono que está acá abajo, ¿no es cierto? Muy bien. La siguiente, la siguiente, quiero que me diga, ¿qué base tiene? Mírenle la base, por favor, la base. Cuadrada. Muy bien. Tiene la base cuadrada, ¿no es cierto? Cubo. Tiene la base cuadrada, muy bien. Y sus lados, y sus caritas, ¿de qué forma las tiene? A ver. De cubo. Eso es cubo. Eso es cubo. 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 Muy bien. Cubo. Y vamos a ponerle que este es el cubo. Entonces, es el cubo. Muy bien. Eso es del cubo. El último es la pirámide. El último es la pirámide. Uy, ustedes sí que son unos genios. Muy bien. Es la pirámide. Muy bien, chicos. Perfecto. Muy bien. Lo hicieron maravillosamente. Ahora, usted, ¿qué es lo que va a hacer, chicos? Usted va a realizar la actividad que nosotros acabamos de hacer ahorita, ¿sí? Pero lo va a realizar en su poder. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a trabajar, por favor. Vamos a realizarlo juntos, ¿ya? Vamos a realizarlo en el cuadernito. Ponga, por favor, la fecha de hoy. Hoy es día lunes, 04 de mayo. Estamos iniciando un nuevo mes. Profe, ¿puedo ir al baño? Vaya. Muy bien. Estamos iniciando un nuevo mes. Profe, ¿puedo ir al baño? No. Vaya, ¿eh? Vamos en el cuaderno de matemática. Sí, mi amor, en el cuaderno de matemática, ¿no? Pongamos la fecha de hoy. Eso es. Póngame la fecha de hoy con una linda letra, por favor. Si usted va trabajando, no va a hablar, va a decir, ya, profe, ya, profe, ya, profe. No, no, no. Vamos a hacerlo ordenado. Yo les voy a dar tiempo suficiente, ¿listo? Entonces, vamos a poner la fecha de hoy y vamos a poner aquí. Si usted tiene su hermoso bicolor, lo hace, ¿no? Lo va a hacer con lápiz. ¿Sí? Y ponga aquí, cuerpo geométrico. Un amigo tuyo me interrumpió la clase. Profe, hacemos con rojo esto. Profe, hacemos con rojo con esto. Ya, sí, por favor. Si usted tiene el bicolor, como le dije, si usted tiene el bicolor, hágalo con el bicolor. Si usted no tiene el bicolor, entonces va a hacer con la fecha. Muy bien. Entonces, vamos a ir dibujando, por favor. Muy bien, usted va a hacer un rectángulo. Primero va a hacer un rectángulo, ¿ya? Pero va a medir dos cuadritos para abajo y cuatro cuadritos para un ladito, ¿ya? Dos cuadritos para abajo y cuatro para un ladito. Va a ser un rectángulo. Sí, sí lo puede ver, chico, sí lo puede ver. ¿Me confirma, por favor, si puede ver el dibujo del rectángulo que acabo de hacer? No, no se ve. Ahí puede ver el rectángulo, chico. Profe, aquí dice Mike. Ah, ha escribido con la de vaca. Con la de vaca. Es que no. Ahora sí, profe. ¿Listo? No, profe, déjeme a mí sacar la punta del lado. Entonces, usted dibujó un rectángulo de dos cuadraditos para abajo y cuatro cuadraditos para la derecha, ¿no es cierto? En el cuadradito del extremo, mire, en el cuadradito del extremo usted le va a dibujar un círculo. Del tamaño del cuadradito, ¿sí? Del tamaño del cuadradito, por favor, ¿ya? ¿Listo, chicos? Y aquí en la parte de abajo igual le va a dibujar un círculo. Usted le va a hacer con su manito, por favor, ¿ya? La parte de rectangular, usted sí lo puede realizar. Con la regla, por favor. Ya, profe. Ya, no digamos ya, profe, ya, profe, porque le distrae a los compañeritos, ¿sí? Simplemente vamos trabajando. Silécieme el micrófono, por favor, chicos. Sí. Profe, me espere, profe. Dice, pues, chicos, entonces. Yo les voy a ir esperando, ¿sí? Pero si usted tiene dificultad, no se preocupe, porque le vamos a ir llevando las clases. ¿Listo? Entonces usted lo puede ir haciendo poco a poco después. Tenga en cuenta que, por favor, le pido que haga con regla los clases. Sí. Bien. Vamos a saltarnos un cuadrado. Vamos a dejar un cuadradito, dos cuadraditos, y tres cuadraditos. Nos van a saltar tres cuadraditos para abajo. ¿Sí? Y vamos a dibujar. Del ancho de un cuadradito, ¿no? Pero déjenme cambiarle el color. ¿Está rojo? Esto no me agrada tan ancho. Del ancho de un cuadradito, ¿ya? Vamos a hacer cuatro rectángulos. Cuatro rectángulos. ¿Sí? De un cuadradito por los cuatro cuadraditos, ¿ya? Le traza con regla, pero lo va a hacer unido. No lo va a dejar solo, lo va a unir. ¿Listo? Dos. Un rectángulo. Un rectángulo. Del ancho de un cuadradito, ¿sí? Y un largo de cuatro. Se faltan tres cuadraditos, ¿sí lo puede ver? Un, dos, tres cuadraditos. Y entonces aquí usted mide cuatro cuadraditos. Cuatro cuadraditos, ¿sí? Uno, dos, tres y cuatro. Lo hace de largo de cuatro cuadraditos, ¿ya? De aquí usted le hace en su cuadradito, de aquí en un cuadradito. En el primer cuadradito, usted le hace, ¿sí? Un cuadradito nada más, ¿no? Un cuadradito. ¿Sí? Y aquí, ¿sí? Le hace un cuadradito, ¿sí? Tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Un cuadradito. Profe. Dígame. Dígame. ¿Santi? Profe. Profe, estoy Santi. Dígame. Se me fue el internet y me quedé sin internet. Es que se me fue el internet y me quedé sin internet. Ya, no hay problema, Santi. No hay problema. Entonces, esto se está grabando y tú lo puedes ver, ¿ya? El cuadradito se pasó del otro. Ya, no hay problema. Listo, chicos. Continuamos. ¿Listos? Profe. Dígame. Profe, este, lo, lo, lo que dibujo primero toca... Profe, debemos hacer de todo. Sí, chicos, estamos dibujando juntos. Le puede, con lápiz, chicos, con lápiz, pero lo vamos a hacer con lápiz, todo con lápiz, ¿ya? Con lápiz porque usted tiene que de pronto borrar, volverlo a hacer y todo, todo con lápiz. ¿Sí? Era para darle la muestrita. Listo, chicos. Se salta, perdón, se salta tres cuadritos. Tres cuadritos, por favor, para abajo, tres cuadritos para abajo. No, profe, yo puse con cintura para que se... Tienen que poner, por favor, con lápiz, ¿no? Porque a veces necesitamos borrar. Bien. Vamos a continuar. Ahora. Se nos viene otra figurita que vimos, ¿no es cierto? Cono, mire, el cono lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le hace una línea inclinada, ¿sí? Le hace una línea inclinada, ¿sí? De largo de igual, ¿no? Uno cuenta inclinado, ¿no? Uno, cuatro cuadritos. Ahí le puede ver, chicos, una línea inclinada. ¿Sí lo puede ver? Sí, profesor. Perfecto, chicos. Muy bien. Entonces, aquí le hace usted otra liñita recta por la línea, ¿no? Recta por la línea. Y usted le va a hacer esta línea. Se trabaja a veces con el compás, pero como no estoy yo para enseñarles, por esta vez vamos a trabajar así, ¿ya? Hasta que usted vaya cogiendo el conocimiento y experiencia de la figura. Y aquí usted le va a hacer de forma circular. No con línea recta, de forma circular. ¿Sí? Vamos a hacer un trazo circular. Bueno, no está tan perfecto, pero es más complicado. ¿Listo? ¿Ya era un círculo? Sí, profesor. ¿Ya era un círculo, por favor? Sí. Listo. Y usted, de la mitad para abajo, es decir, no al centro, ¿verdad? No al centro que parezca un helado. No al centro que parezca un helado. No al centro, sino en la parte inferior. Usted le va a dibujar un círculo. Un círculo que es para cerrar el cono, ¿no es cierto? Para convertirle un cuerpo geométrico y darle volumen. José, José, no te veo trabajar. ¿Estás trabajando en tu cuaderno de matemáticas, José? Sí. Pero no te veo tus manitos trabajando. A ver, quiero verte trabajar, José, por favor. Sí, pero yo ya hice todo. Perfecto, mi vida. Perfecto, mi vida. Muy bien, muy bien. Muy bien, José, perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Listo, muy bien. Ahora vamos a dibujar. Bueno, primero nos saltamos, ¿no? Nos saltamos, por favor. Tres cuadritos para abajo. Sí. Uno, dos, tres cuadritos para abajo, chicos. Sí. Y vamos a dibujar en realidad. Pero, si no, si es que no nos alcanza. Bueno, a mí tampoco ya no me alcanza, Miri. Si ya no le alcanza, lo puede pasar a la siguiente ojita. Vamos a pasar entonces a la siguiente ojita. Hasta ahí ya terminaron todos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vamos a trabajar en la siguiente ojita. ¿Listo? Sí. Aseguir a los que sí le alcanza. Ya, profe. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, yo... Vamos a trabajar en la siguiente ojita, ¿ya? Si le alcanza, no hay problema. Si le alcanza, no hay problema. Sí, lo que yo necesito es que usted tenga suficiente espacio. A mí ya no me alcanzó, entonces vamos a tener que borrar lo que se hizo. Y para poder continuar, usted se va a saltar tres cuadritos si le alcanza. ¿Sí? Si no le alcanza, pase a la siguiente ojita. No hace a la... El espacio lo vamos a utilizar. Si nos alcanza, seguimos ahí. Si le alcanza, sí. Si no le alcanza, no hace al lado porque ese espacio lo vamos a usar. ¿Sí? Vamos de la medida de un cuadrito. De la medida de un cuadrito. Vamos a contar uno. ¿Sí? Dos. Con la medida de los cuadritos del cuaderno. ¿Listo? Dos. No sé. De la otra hoja. Sí, chicos. De la otra hoja a continuación, ¿no? Tres. Y cuatro cuadritos. Claro que usted tiene que utilizar, por favor, la reglita. Todo muy bonito, ¿no? Profe. Va a dibujar. Cuatro cuadritos. Dígame, Damari. ¿Hacemos debajo del con? ¿Debajo? ¿Cómo debajo? Porque a mí me alcanzó. Dice que debajo del con. Sí, chicos. Si les alcanzó, sí, por favor. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, vamos a dibujar los cuatro cuadritos, ¿no es cierto? Y al tercer cuadrito, en la parte superior, usted le va a dibujar otro cuadrito. Al tercer cuadrito, en la parte superior. ¿Sí? Y al segundo cuadrito, en la parte inferior, usted le va a dibujar otro cuadrito. Que esas serían las bases. ¿Listo? Sí. Utilizamos la reglita. Todo muy bien, por favor. Como siempre dibuja, solo están los cuatro cuadritos. Sí, puede observar, chicos. ¿Sí? Con las bases. Sí. Igual, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Porque, ¿qué? Son muy pilas. Sí, son demasiado pilas, chicos. Muy bien. Chicos, en nombre del tiempo, tenemos que apresurar un poquito más. Pero no tenga, no se desespere. Porque nosotros vamos a ir grabando las clases y también las voy a ir compartiendo en la planificación. Entonces, miren, por favor. Se salta tres cuadritos. Vamos al último, al último, se va a saber el cuerpo geométrico. No ve que se desarmaron. Tenemos que armar los nuevos anemos. Vamos, chicos. Al último, ¿ya? Profesor, ¿se escucha algo? Ajá. ¿Sí? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora usted recordará que en los trazos nosotros hicimos un zigzag. Vamos a hacer algo similar. De dos cuadritos, ¿no? Vamos a hacer. Subo dos cuadritos. Muy bien. Bajo dos cuadritos. Formo un triángulo. Pero no lo cierro todavía. Subo dos cuadritos como un zigzag. ¿Sí? Bajo dos cuadritos. ¿Sí? Y subo un cuadrito. Hasta ahí. Hasta ahí. No avanza. No avanza más. Muy bien. Perfecto. Y es facilísimo hacer esto. Solamente le vamos a cerrar. ¿Y cómo lo va a cerrar? Miren. Con una línea recta, con ayuda de su regla, le va a cerrar. De forma triangular, ¿no es cierto? Miren. Y ahí va formando varios triángulos, pero que están unidos. ¿Cierto? Y con esta figura, nosotros formamos la pirámide. Ahí ustedes lo pueden ver, cerramos los triángulos. Voy a hacerlo nuevamente. Cerramos los triángulos. Mire. Vamos cerrando los triángulos, pero con ayuda de la regla. Que quede preciosa esa pirámide. Bueno, todavía no es pirámide porque está desarmada. Pero ya pronto lo podremos convertir en una pirámide. Muy bien. ¿No es cierto? ¿Lo tiene? Sí, lo vi. ¿Sí lo tiene, chico? Yo, profesor. Muy bien. Es un trabajo tan perfecto. Sí, profesor. Muy bien. ¿Cuál es su trabajo? Ahora usted lo va a realizar, por favor. ¿Quién? Va a realizar la actividad que habíamos revisado en su cuaderno. Yo en este momento le he ademado la planificación mediante EDUCAY. Por favor, pídanle a los papitos que revisen después. Porque en este momento usted tiene clases con el teacher EFREM. Vaya a la clase con el teacher EFREM. Después nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver, chicos. Y ahí usted... Dígame, José. ¿Cómo se lee el idioma de inglés? ¡Profe! No sé, mi amorcito. El teacher tiene que preguntarle las dudas de inglés. ¡Profe! Sí, dígame. Dígame. ¡Profe! Dígame. Terminamos la clase de inglés y volvemos a entrar. Sí, chicos. Termina la clase de inglés y nos toca obra literal. ¿Sí? Y después usted ya tendrá el tiempo para realizar lo que le debe. Vamos a mandar poquísimas, poquísimas actividades porque vamos a trabajar mucho más juntos. ¿Ya? Dígame, Alejandra. Alejandra. Dígame. ¿Bien? Yo les voy a mandar la actividad en este momento. ¿Ya? Para que usted lo pueda trabajar. Dígame, Alejandra. Dígame. ¡Profe! 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 ¿Qué pasa? ¿Usted nos tiene que dar clases de obra literaria? Sí, chicos. Yo les voy a dar clases de obra literaria. Claro que sí. Yo les espero después de inglés. Nos volvemos a ver, ¿ya? Un abrajito, chicos. Vaya terminando. Yo les mando las actividades. Usted va a ir con su anita inglés. Y después nos volvemos a ver, ¿ya? ¡Profe! ¡Profe! Que le vaya bien.